Ricardo, que fue Barcelona, que fue hasta incluso semifinales. Sí, un equipo difícil, un equipo que ya hace tiempo que está armando un plantel como para, en busca de la Libertadores, el año pasado llegó a semifinales, una cancha rápida y un buen plantel, porque realmente cuando ellos hicieron los cambios no se había mermado su rendimiento, sino incluso hasta mejoraron la performance de lo que habían tenido los titulares. Y bueno, nosotros hicimos la mitad del trabajo, que fue defender, la otra mitad que era tratar de tener la pelota y asociarnos, es decir, a veces defendernos con la pelota, porque si nosotros la perdemos muy rápido íbamos a estar corriendo constantemente y fue lo que pasó, creo que ahí fue donde estuvo nuestro fallo. Y si nosotros hubiéramos tenido un poco más la pelota, las situaciones del Barcelona iban a ser menos e iban a ser más las nuestras de lo que fue el resultado del partido, pero bueno. ¿Tú crees que la diferencia pudo ser más corta en todo caso si se hubiera dado lo que se planificó? Sí, sí, claro, claro, claro. La verdad yo fui con la intención de traernos puntos de allá. Capaz que hubiera sido muy ambicioso decirte, no, fui realmente a ganar porque sabíamos que era un rival difícil, pero me fui convencido de que si hubiéramos tenido más la pelota y no nos hubieran llegado tanto al arco o generado esas situaciones, podríamos habernos traído tranquilamente un empate. ¿El aspecto físico fue determinante en el segundo tiempo? No, yo creo que el aspecto físico incidió por lo que te decía, cuando vos haces un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy grande colectivo, pero después recuperás la pelota y no lográs tenerla por lo menos tres, cuatro minutos asociándote, dándole descanso y la perdés enseguida y otra vez tenés que volver a estar en situaciones defensivas donde te trasladas de un lado hacia otro de la cancha y tenés que estar atento, te merma un poco, podríamos de repente haber llegado mejor descansado, pero yo creo que lo que abrió el partido fue el gol, un centro muy preciso, un jugador que estuvo en el momento justo, en el lugar justo y ahí creo que ellos se aliviaron un poco y empezaron a jugar con menos presión y nosotros tratamos de intentar salir un poquito más, que a la postre no significó traernos otro gol, pero bueno, yo creo que tampoco era lo que correspondía porque la U es un equipo grande y tiene que tratar de siempre salir a ganar. ¿Qué argumentos va a tener el Lima para darle vuelta a este resultado y clasificar? Bueno, yo creo que nosotros nos vamos a sentir mucho más cómodos porque ya conocemos la cancha porque vamos a tener a nuestra hinchada que va a alentar a muerte, ya lo demostraron el otro día, ayer ustedes vieron cómo alentó la hinchada del Barcelona y los valientes de la U que fueron se hicieron sentir realmente, pero bueno, el próximo miércoles vamos a tener a casi todos a nuestro favor. Y vimos un universitario ordenado tácticamente en fase ofensiva sobre todo, por eso creo que el cero fue un resultado justo en el primer tiempo. ¿Qué faltó para mantener ese cero también en el segundo tiempo? Bueno, en realidad fue más mérito del rival, que hizo una jugada de precisión donde no fuimos capaces de solventarla, ¿no? Ese tiro libre sobre el costado fue un tiro libre rápido, preciso y la verdad que el jugador ecuatoriano estaba en el momento justo, fue imposible prácticamente salvarnos ese gol. Pero si no, yo creo que nos hubiéramos traído un empate tranquilamente. La salida había señalado que el hincha tenía que estar tranquilo porque pase lo que pase, con el resultado, iban a dejar todo en la cancha. ¿Se va conforme con eso? Y la última, ¿para cuándo está Novik? Mirá, yo se lo dije a los jugadores, no hay nada que recriminarles, porque realmente si vieron el partido ayer, vieron que corrimos, guapiamos, no nos comimos ninguna, cuando tuvimos que encarar, encaramos. Nos faltó un poco más de fútbol, que es lo que me parece a mí, que son las cosas que vamos a tener que puntualizar. Y bueno, Novik, para aclarar la situación de Novik, él viene con una molestia en uno de los óleos, y ya en dos oportunidades, él por querer estar se apura y retrocedió la lesión. Nosotros cuando llegamos, sabiendo que es un jugador que en el plantel no abundan los jugadores con esas características y le puede dar un cambio drástico al juego del equipo, le dimos el tiempo necesario y lo estamos llevando para que él entre paulatinamente, gradualmente, primero con intensidades más bajas, luego más fuertes, pero para que cuando entre, con todas las precauciones del caso, no salga más. Porque de nada sirve apurarlo, 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 y siempre una semana menos, una semana menos. Prefiero tener los dos, o las semanas que sean, o tres semanas. Pero bueno, la buena noticia es que ya se empezó a hacer espacios reducidos, se sintió bien, esto hace dos días, calculo yo que en estos dos días debe haber evolucionado. Y bueno, con la sanidad vamos a evaluar la posibilidad de cuándo podría estar ya y para cuántos minutos, para fase ya competitiva, que ahí lamentablemente no se puede graduar nada. Profe, y esa se queda una última. ¿Cuánto ha significado, en el plazo de Novi, la presencia de Piero Aokis, de un muchacho con apenas 20 años? Yo estoy encantado, la verdad, con Piero, se lo digo cada vez que lo veo, le digo, sos un crá, le digo, porque con 20 años, chiquito como es, quiere la pelota, es responsable a la hora de cumplir una función defensiva, deja el corazón en la cancha, es nacido en la U, yo por lo menos, mirá, hablo de él y me erizo un poquito. Y bueno, realmente me encanta, me encanta ver ese tipo de jugadores y esperemos que la U lo disfrute mucho tiempo, que él crezca todavía más, porque recién es un chiquilín y tiene mucho para crecer y que sigan saliendo este tipo de jugadores de la U. Muchas gracias.